Como tradicionalmente cada seis meses se realiza la clausura de los centros culturales del municipio con muestras culturales por parte de todos los estudiantes. La verdad esto siempre es muy lindo, es como una fiesta muy pequeñita de cada centro cultural en donde se invitan pues a la comunidad, en donde los coordinadores siempre van más allá y pues siempre mediante gestión propia e iniciativa de ellos pues van más allá de la muestra y pues hacen como todo un carnaval cultural para toda la comunidad. Entonces pues la verdad acordialmente todos invitados. Las disciplinas que muestran su trabajo van desde los cuatro años hasta los grupos de adulto mayor que también le apuestan a la cultura. Bueno después de esas muestras lo que se viene es pues ya las terminaciones de las labores del primer semestre y ya entonces comenzamos la tramitología y el proceso contractual para el segundo semestre del año. Pues como uno siempre lo dice el tema pues contractual en lo público es bastante poquito engorroso, un poquito lento entonces pues tenemos que empezar rapidito a hacer todas esas gestiones para por allá más o menos en julio, agosto estar empezando ya el segundo semestre que se extendería por allá hasta el mes de noviembre. Con este trabajo se busca mostrar lo que se logra en cada uno de estos centros culturales. En su mayor porcentaje son niños y jóvenes tulueños. Pues todos los tulueños y tulueñas deben de estar muy pendientes de los medios oficiales de la alcaldía y de todos los medios de comunicación que son nuestros aliados para difundir las diferentes estrategias que tenemos en la administración municipal. Como lo digo, nuevamente reitero, los horarios están puestos en la página de la alcaldía en un comunicado que salió esta semana y pues si no es el caso se acercan al centro cultural más cercano, preguntan los horarios y los días en los que está programada la muestra cultural porque a veces son tantos los procesos y tantas las cosas que tenemos para mostrar que las muestras se dividen en diferentes días. Entonces pues todavía estamos a tiempo de ver lo que logramos a través del Departamento de Articultura, de ver lo que logramos a través de la eficiencia en el recurso por directriz del señor alcalde, a tantas familias y a tantas personas que llegamos y pues que miren como los tulueños de todas las edades y de todos los géneros tienen talento nato y pues que a través del Departamento de Articultura fortalecemos y desarrollamos esas habilidades. La invitación es a que asista y acompaña a los talentos que se vienen trabajando desde el corazón del bache. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!